Romance de la viuda enamorada de Rafael de León Siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas Siempre rondando el castillo de tu amor Siempre sedienta de una sed mala y amarga de desengaño y arena ¿Por qué te querré tanto? ¿Por qué viniste a mi senda? ¿Quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿Qué lluvia de mal cariño quiso convertirse en hiedra? ¿Que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera? ¡Ay, qué montaña de amor tengo sobre mi cabeza! ¡Ay, qué río de suspiros pasa y pasa por mi lengua! Yo estaba en mis campos hondos, allí en Castilla la Vieja Durmiéndome entre molinos y coplas rubias de siega Y era mi vida una noria monótona y polvorienta Mis hijos venían del campo, con sus camisas abiertas Y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza Así un día y otro día, allí en Castilla la Vieja Una tarde por los nardos subí a la primavera Una tarde vi tu sombra que venía por la senda Dentro de un traje de pana, tres vueltas de faja negra Y una voz dura y redonda, lo mismo que una pulsera ¡Buenas tardes! ¿Hay trabajo? Sí, te dije, toda llena de un escalofrío lento Que me sacudió las venas Y me quitó de encima diez años de vida muerta Bordando en mi en agua oscura una rosa dulce y tierna Está bien, fueron tus gracias Y doblando la chaqueta te sentaste a mi lado en el borde de la senda Viví este amor de silencio y entre silencio se quema En una angustia de horas y en un sigilo de puertas El pueblo ya lo murmura Es una copla que rueda todo el día por el campo Y de noche en la taberna Dicen que si soy viuda Y sacan el muerto a cuestas Dicen que si por mis hijos me debía dar vergüenza Dicen tantas cosas, tantas Que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones Y hasta a veces de blasfemias Mi hijo mayor, veinte años, dulce y moreno Con pena me habló esta mañana Madre, ese traje no te sienta Ni esas flores, ni ese pelo, ni ese pañuelo de hierbas Yo no me atreví a mirarlo Y me sentí muy pequeña Como si fuera mi madre la que hablándome estuviera Por nosotros tú no debes vestirte de esta manera Ay, por vosotros Os di todo el trigo de mi era Todavía de vosotros mi cintura tiene huellas Sangre mía que anda y vive Y a mí me va haciendo vieja Pero es que yo ya no tengo derecho a querer ¿Qué ciega ley me prohíbe Que al sol deje mis rosas abiertas? ¿Y que me mire al espejo? ¿Y que me vista de fiesta? ¿Y que en un jardín antiguo florezca la primavera? Quiero y quiero Y quiero y quiero Están mi flor Están en flor mis macetas Hierro y señores heridos Cantan amor en mis venas Y me duele la garganta Y esta mi voz hecha piedra De tanto decir te quiero Como a ninguno quisiera Ay, qué montaña de amor Tengo sobre la cabeza Ay, qué río de suspiros Pasa y pasa por mi lengua Canten, hablen, cuenten, digan Pueblo, niños, hombres, viejas Que yo de tanto quererle No sé si estoy viva o muerta